El juicio contra este hombre ha sido suspendido por la Audiencia Provincial de Las Palmas después de que el acusado rechazara los servicios de un segundo abogado. Adrián está acusado de los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia habitual, después de que presuntamente intentara acabar con la vida de su expareja sentimental. La acusación particular pide 17 años de cárcel. Ha perdido la sensación del sabor, no puede conducir, las manos no le responden, las tareas más mínimas como la de conducir no puede, no puede hacer las tareas del hogar, no puede hacer casi nada. Tiene un 65% de incapacidad permanente creo que la tiene. Los hechos que se juzgan se remontan a dos presuntas agresiones que tuvieron lugar en mayo de 2003 y en septiembre de 2007. En la primera ocasión el acusado y su entonces pareja sentimental pudieron mantener una discusión en el domicilio conyugal que terminó, según el relato del ministerio fiscal, con golpes y patadas repetidos. La segunda presunta agresión, cuando ambos ya no eran pareja, habría tenido lugar en el domicilio de la víctima. Entonces el presunto agresor se dirigió a su casa y le propinó supuestamente una fuerte paliza con golpes en la cabeza y por todo el cuerpo, que entre otras lesiones le fracturaron la mandíbula.